Les vamos a mostrar un hecho ocurrido, ya hace un tiempo mostramos también y me pareció interesante ponerlo nuevamente al aire porque esta es gente que trabaja casi desde el anonimato. Me refiero al 911 cuando ocurren hechos que si no hubiese sido por la práctica, por la calma, por la celeridad, por el profesionalismo puesto, termina en tragedia. Un niño convulsionaba y recibió ayuda por parte de la policía en un llamado al 911 donde se le brinda todo tipo de asistencia. Esto ocurrió alrededor de las 14 horas en la calle Arboleda 3773 de Barrio Gigantes. El pequeño fue trasladado por suerte al hospital infantil donde recibió ayuda. Pero fíjense cómo comienza todo a partir del relato telefónico al 911, la tranquilidad de la persona que lo atiende, las indicaciones y todo lo que va ocurriendo. Miren. Bueno, ¿qué edad tiene? Dos años. ¿Está en el suelo? Sí, estoy acá. Alejele todos los elementos con los que se pueda golpear. No estoy convulsionando, no estoy poniendo moradita. Bueno, ¿con lo que él han de costado? ¿Con lo que él han de costado? Sí, estoy de costado. Bien, estoy de costado, bien, perfecto. Pero sigue convulsionando. Bueno, usted tranquilice ese porque tiene que pasarse solo las convulsiones, ¿sabe? Ya le avisé a la ambulancia, señor. ¿Hay alguna persona libre ahí que pueda hacerle señas al móvil, abrir la puerta? Sí, ¿verdad? Que alguien se quede afuera, que alguien se quede afuera esperando el móvil y decirle este seño, ¿sabe? Sí. Fíjate que vayan saliendo móviles ahí. 3713 de Barrio Gigantes. Ahí, ahí llega, primero llega el personal policial. Ahí lo llevan al chiquito. Sí, ahí va a ti, vamos a salir. Fíjate el operador, pero los efectivos llevan con el menor recomendación de la cabeza de costado, mantenerlo bocado, para que no se bronquen, pire, se caece. Este es el que, con mi cosa, se dejo en palma, en la misma, porque en la lóngula. Claro, le van a dar, le han dado indicación a la policía, cómo llevarlo a los chicos. Y ahí llega la policía rapidísimo. Tranquilo, ¿sabe? Muchísimas, muchísimas gracias. Tranquilo, 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 a usted está, 9-11, ¿cuál es la emergencia? Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, impresionante, ¿no?, cómo trabajan. A mí me da, me llama la atención la tranquilidad del operador, que transmite esa tranquilidad a la persona que está aguteada frente a ese caso. Muy buen trabajo. Avesa fría. Muy buen trabajo. Bueno, felicitaciones a los muchachos del 9-11. Muy bien. Ponen. No.